Hay otro tipo de servicio por demás sofisticado y utilizado en los restaurantes de lujo o gourmet. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este tipo de restaurantes utilizan este servicio? Pues lo usan para resaltar la atención y las habilidades de su personal, pues hay que recalcar que quienes ofrecen este tipo de servicios son personas sumamente hábiles, se diría que casi malabaristas. En el servicio Geridón, cuyo nombre se deriva del Geridón, una mesa de servicio móvil o carrito en el cual la comida puede trincharse, cortarse en filetes, flamearse, etc. Y donde los alimentos son montados en porciones sazonadas o preparadas frente al cliente. El plato montado se sirve por la derecha. En el servicio de Geridón, este vehículo se traslada de una mesa a otra. Por lo tanto, hay un Geridón para tres o cuatro mesas máximo. Pero, ¿para qué sirve? Para preparar los alimentos frente al cliente y al gusto del cliente. Terminar una preparación culinaria frente al cliente. Colocar las bandejas de servicio para la entrega de los platos a los clientes. Trinchar aves. Preparar pescados. Algunos restaurantes presentan las aves y los pescados ya cocinados para terminar de sazonarlos frente a los comensales. En este tipo de servicios, las etapas son las siguientes. 1. Marcar los puestos de los clientes con cubiertos acordes a lo que se les va a servir. Cubiertos de entrada, cubiertos para el pescado, cubiertos para la carne y cubiertos para el postre. 2. Colocar la fuente de alimentos para trinchar, flambear, servir, los platos y las salseras en el Geridón de servicio, el cual se ubicará cerca de la mesa a servir. 3. Una vez que todos los alimentos estén listos para consumir, los meseros entregarán los platos a todos los clientes de una sola vez. Esta operación se hace con las manos, sin usar la bandeja. ¿Cuáles son las virtudes del servicio Geridón? Es un servicio elegante. Los meseros prestan mucha atención a los detalles del servicio. La producción gastronómica y el servicio se adaptan a las necesidades de los clientes. Pero, como en todo, existen desventajas. Es un servicio complejo que requiere personal muy bien capacitado. Se requiere mucho personal en la cocina y en el comedor. Es un servicio un poco lento. No es un servicio adecuado para banquetes. En este servicio es importante que el mesero cuente con los equipos necesarios, pues de eso y de su habilidad depende el éxito de este sofisticado sistema de servir alimentos.